Nos encontramos en vivo en las oficinas de... Nos encontramos en vivo en las oficinas de ProPerú con Coco Mayo y con el equipo de iPerú para que despejen nuestras dudas y alternativas de viaje para este feriado de Semana Santa, del 18 al 21 de abril. Para los que no saben, iPerú es nuestro servicio de información y asistencia para el viajero y puedes encontrarlos en 42 puntos de atención en 16 regiones del Perú. Para cualquier consulta, puedes comunicarte las 24 horas al teléfono 574-8000 o por WhatsApp, únicamente para mensajes de texto, al 9444-92314. Empezamos con Blanca y Lisette que nos acompañan también esta tarde para que nos den algunas recomendaciones de viaje. Muchas gracias. Bienvenido, Coco, por estar con nosotras. ¿Qué tal, Blanquita? Estamos aquí con Lis para absorber todas sus dudas o consultas. Así es. Vamos a estar acá respondiendo a las preguntas de la gente. Obviamente, ustedes de pronto tienen más información que yo, yo, bueno, en tres años que vengo viviendo acá en Perú, recorrí bastante, pero no todo. Así que todos los lugares donde haya visitado, de todas maneras, voy a darles toda la información que tenga y que me parezca que sea la más apropiada para que su viaje, bueno, ahora de Semana Santa, sea bien chévere, ¿no? Sí, del 18 al 21 de abril, ¿verdad, Lis? Así es. Bienvenido, Coco, a esta transmisión en vivo. Así es, del 18 al 21 de abril. Por favor, consúltenos para poder absorber sus dudas, ¿no? Muy bien. Vamos a estar respondiendo a las preguntas. ¿Ustedes, chicas, se van a hacer algo? ¿Se van a algún lado? Bueno, en mi caso voy a trabajar en la oficina de Iperú, Larcomar. Ahí está. Así que cualquier duda que tenga... Se pueden acercar. Lisette es muy simpática, divina. Ella también les va a poder responder las preguntas en vivo, en persona. Y además hay un WhatsApp de Iperú, ¿no? Sí, en ese caso lo atendemos nosotros en la oficina de Iperú Aeropuerto porque nos toca también trabajar para absorber todas sus dudas. Es el 944-492-314. Escríbanos, por favor. Y si no pueden escribirnos, pues nos llaman. Tenemos un teléfono que también es de 24 horas, el 574-8000. Así que llámenos para poder apoyarlos con la información que requieran. ¿Cómo no me enteré antes? ¿Les hubiese prellamado todos los días? Ahora ya sabes. Sí, sí. WhatsApp y teléfono 944-92314. Con ese teléfono se pueden comunicar y les responden. Qué bueno que haya un teléfono. 24 horas, además. El WhatsApp también es 24 horas. Espectacular. Y tenemos un correo también. Y también tenemos un correo que es iperú arroba promperu.gov.pe. Gran servicio el de Iperú. Entonces, bueno, vamos a estar acá en vivo. Si hay preguntas, ¿tenemos? Vamos a iniciar con la primera pregunta que nos envían desde nuestro inbox y animamos a la gente que nos está siguiendo por las redes sociales a que también nos envíen sus preguntas para poder absorberlas durante esta transmisión. Muy bien. La primera pregunta es, voy a viajar a Cusco por Semana Santa, pero no tengo nada preparado. ¿Qué sugerencias me pueden dar? Bueno, de mi parte, en realidad, Cusco tiene tanto por conocer que nos tendría que contar si ya fue a Cusco alguna vez o es la primera vez. Porque hay como que, obviamente, Machu Picchu es un sitio fundamental para conocer en Cusco, pero si ya has ido, de repente puedes conocer otros sitios. Así es. ¿Ustedes qué recomendación tienen? Claro. Además, tienen que tener en cuenta, como bien dijo Coco, si ya han ido o si no, en este caso, y van a visitar Machu Picchu, tengan en cuenta, por favor, que tienen que tomar sus precauciones, en el caso de los peruanos, pues, contratar el servicio de tren local, ni bien lleguen a la misma ciudad de Cusco, en las oficinas de Cusco, de Ollantaytambo, pueden adquirir los tickets del tren local. Ninguna agencia de viajes puede comprar estos tickets. Recuerden bien que solo son ustedes en forma presencial y con su DNI. Y una consulta, chicas. Están a tiempo, ya falta muy poquito para Semana Santa y para estos días. ¿Están a tiempo de comprar ticket para el tren y ticket para entrar a Machu Picchu o ya se acabaron los cupos? Sí, de hecho, todavía están, digamos, a tiempo. Si están en la ciudad de Cusco, pues, acérquense, sobre todo porque en estas fechas está full. Y, digamos, el tramo en el ticket de tren local son 10 soles. Entonces, es muy barato. Así que, ni bien lleguen a la ciudad de Cusco, si llegan ahora, hoy mismo acérquense a las oficinas en la ciudad de Cusco. Hay dos, la estación Huanchac y la estación San Pedro, son donde pueden adquirir su ticket. Y, en el caso de las entradas a Machu Picchu, pues, los podemos invitar a ingresar a la página web. Es www.machupicchu.gov.pe. Esa es la página web de Machu Picchu donde pueden ver los horarios y cuánta disponibilidad de tickets hay. Y, es más, lo pueden comprar ahí mismo. Sí, yo ahora, pasando Semana Santa, voy a estar visitando Machu Picchu y lo compré hace tiempo. Por eso te preguntaba si todavía había cupos. Lo que sí me parece que es imposible, ya es la tercera vez que voy a ir a Machu Picchu. Huayna Picchu es... Ah, no, es que para Huayna Picchu... Es recontravit es Huayna Picchu. Sí, es que son casi con 3, 4 meses de anticipación. Ah, sí. Solamente hay 400 tickets que hay por día. Por día. La otra opción Huayna Picchu es la montaña Machu Picchu que hay dentro también, dentro del santuario. Pero, aparte de Machu Picchu, tienen otras alternativas para poder realizar en Cusco. Hay trekking. A mucha gente le gustan las caminatas. Ahora se visita mucho la laguna Humantay, por ejemplo. Humantay, muy bonita estuve. Y es una, perdóname que te interrumpa, es una laguna, una caminata, más o menos, depende del ritmo de cada uno, pero si uno está más o menos entrenado, la podés hacer en una hora y media, si no un poquito más, por ahí dos, tres. Pero es una caminata que se puede hacer. No es un nivel tan alto, hay que hacer una adaptación siempre a la altura, recuerden llevar agua, hojas de coca, mate de coca, si tienen un termito, eso sirve muchísimo. Pero que se animen a hacerlo porque muchas veces la gente por ahí dice, no, bueno, pero yo no sé, no voy a poder caminar, no voy a llegar. Anímense y pasito a pasito, tranquilos, van a llegar bien. Y aparte de Humantay también está el Palcoyo, tal vez nos podés contar tus experiencias. Sí, bueno, hace dos años creo, en una de las visitas que hice a Cusco, bueno, me encanta Cusco y siempre que puedo voy, fui a Vinicunca, que es la famosa montaña de siete colores que hoy todos suben a Instagram, y es un lugar muy bonito, mi experiencia fue un poco difícil porque esa caminata, sí, realmente, yo estaba entrenado, y es bien fuerte, estuve como tres horas para poder llegar hasta la cima, y llegando, habría que chequear bien la época, yo no sé bien cuál es, pero salí muy temprano en la mañana y llegué a la cima y la montaña estaba tapada, o sea, había una niebla, viento cruzado, y la verdad que caminé un montón por algo que al final yo no pude apreciar, tal como se ve en las fotos que todos tienen. Claro, por eso siempre es bueno consultarnos antes sobre el tema climatológico, para poder informarles si es que está apto o no para la vista, para que no te suceda lo mismo en el tiempo. Y bueno, como decía Lisette, hay una alternativa ahora a la montaña de Vinicunca, o siete colores, que se llama Cordillera Palcoyo, que, bueno, yo tengo un video hecho en mi blog, pero quedará más o menos a unas tres horas en carro desde Cusco, y se llega en carro hasta el estacionamiento en el medio de la montaña, como a cuatro mil y pico metros de altura, pero la camineta es 20 minutos, media hora, sencilla, tranquilita, uno llega, te agita porque está a una altura muy fuerte, creo que eran como cuatro mil quinientos, pero la haces y el paisaje es espectacular y tienes ese tipo de montaña así como que en forma de arco iris, ¿no? Sí, bueno, vamos a aprovechar en absorber también otras dudas porque el Perú es grandísimo, así que estoy segura que tiene muchísimas preguntas. ¿Tenemos más preguntas? ¡Qué bien! Vamos con otra pregunta de Alan Burga, nos dice, he decidido viajar a Chachapoyas, ¿qué me pueden sugerir? Nunca antes he viajado y necesito recomendaciones. Uy, Amazonas es una de las regiones que es muy, muy impresionante, tienes de todo ahí para poder visitar. Yo te escucho que no conozco Chachapoyas todavía. Es hermoso, tienes que ir a todas maneras. Tiene el sitio arqueológico de Cuela, la Catarata del Gocta, que tiene dos caídas que también la pueden visitar, los sarcófagos de Carajía, las cavernas de Quiocta, y además en el pueblo de Tingo, por esta Semana Santa, se va a dar el Festi-Cuela. Entonces tienen que ir a ferias artesanales, gastronómicas, folclóricas, pueden aprovechar, digamos, complementar su visita turística con este tipo de actividades por Semana Santa. Y una pregunta, para llegar vía aérea, lo más práctico es ir hasta Tarapoto, ¿no? No, ya no, ahora hay conexión directa con ATSA, por ejemplo, directamente hacia Chachapoyas desde Lima, así que pueden aprovechar en hacer la conectividad. Y te hacen más cerca. Sí, directo, no necesitan hacer escala, ahora si quieren, para aprovechar en conocer otros lugares, podrían complementarlo con Tarapoto, que también es una opción. Claro, ese es un buen plan, volar a Tarapoto, es fácil, recorrer un poco, y después irte en carro hasta Gocta y Cuelas, ¿no? También hay vuelos desde Tarapoto hacia Chachapoyas. Ah, qué comodidad. Es cierto que dura 25 minutos, pero tienen que reservarlos con anticipación. Saeta es la que hace estos sobrevuelos. Y también desde Jaén también, ¿no? Desde Lima hacia Jaén. Ah, también. Hay vuelos y luego ya en transporte terrestre unas 3 horas y media, 4 horas, hasta el mismo Chachapoyas. Y si no me equivoco, para subir a Cuelas hay un teleférico, ¿no? Exacto. ¿Cuánto sale en teleférico? ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto sale? ¿Saben? Sí, más o menos el precio yo creo que son 25 soles por el tramo. Entonces incluye también el transporte que los lleva desde la estación del teleférico hacia la parada del teleférico y luego incluye el transporte del teleférico, que prácticamente los deja en la entrada del sitio arqueológico. ¿Y cuánto dura el ascenso? Más o menos son 20 minutos, aproximadamente. Y si uno quiere subir caminando, ¿se puede? Sí, también hay una opción para ir caminando, pero ahora como están con la novedad del teleférico, muchas personas aprovechan bueno en visitarlo, para no perder mucho tiempo. Los flojos nos vamos directamente al teleférico. A ver. Una pregunta más ahora de Robin Herrera. Por favor, información sobre Luna Guaná. ¿Qué actividades puedo realizar? ¿En Luna Guaná? Bueno, Luna Guaná es un destino práctico porque es muy cerquita de Lima. Bueno, en realidad práctico para los limeños. Porque es muy cerquita de Lima, aquí está, unas tres horas más o menos. Sí, aproximadamente, tres horas. Es lindo. A mí Luna Guaná me parece lindo porque tiene opciones para toda la familia y tiene lo que es un poco lo que es turismo aventura, canotaje, puedes hacer rafting, hay zip line. Si no me equivoco, claro. Igual paseos a caballo también va a haber por Semana Santa. Y me has enseñado acá que hay que probar el pisco, me parece, ¿no? Sí. Y el vino ahí en Luna Guaná. De todas maneras, sí. Y ahora también por Semana Santa hay una feria agroecológica, artesanal, paseos a caballo, ¿no? Ah, paseos a caballo, yo hice. Exacto. Y si no me equivoco, yo creo que fui y tenían uno de los zip lines más altos de Sudamérica, una historia así que altísimo. Sí, también puede, por si acaso. Pero podrías volver y podríamos invitarlos a que hagan ese tipo de actividades. Claro. Porque es una novedad también para quienes gustan de turismo aventura, quizás. O también visitar los viñedos, ¿no? Las bodegas vitivinícolas que hay ahí de los pinos y piscos. Así es. Y, bueno, la parte gastronómica, como en todo Perú, tiene también sus especialidades, por si no me equivoco, el chupe de camarón es muy bueno en Luna Guaná, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que ver si están en veda. Obviamente, yo no lo tengo claro, pero cuando hay veda, por favor, no consuman. Ya terminó la veda. ¿Ya terminó? Ahí está. Una pregunta más ahora de Eduardo Villanueva. ¿Recomendarían Ancash para estos feriados, para este fin de semana? Por supuesto que sí. Ancash es una de las regiones también más completas. Tenemos, si quieren ir muy cerca a Lima, el circuito de playas. Está Guarmey, que está cerca, la playa Tuquillo, Antibito. Y también van a tener actividades por Semana Santa. Y en el caso de, bueno, Yaguaraz, tienen la vista de las diferentes lagunas que hay, ¿no? Ancash, o sea, tiene la parte de la costa y tiene la parte de la montaña. Como que son dos planes totalmente diferentes, ¿no? Y además, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si viajas con tu familia y hay personas mayores, pueden visitar la laguna de Parón, la laguna de Ianganuco, porque las agencias de viajes con los tours te dejan exactamente al pie de la laguna. Entonces, no necesitan hacer trekking. Y para los trequeros, como tú, por ejemplo, pueden hacer la laguna 69, la laguna Churú. Entonces, tienen varias alternativas en Ancash. Recomendaciones para la laguna 69. Bueno, hacer por lo menos un día de adaptación a la altura. Que aclaro, la laguna 69, esto es importantísimo, perdonen, ¿eh? Es en Yungay, porque todo el mundo dice que es en Guaraz y no es en Guaraz. Además, el Parque Nacional Huascarán está en Yungay. Y la gente de Yungay se siente ofendida. Entonces, creo que es una aclaración importante. Así se hospeden en Guaraz o en Yungay, me parece que hacer un día de adaptación es muy importante para poder hacer la caminata, que es bastante fuerte. Háganla con calma. Es lindo si pueden salir bien temprano en la mañana, porque seguramente vas a caminar sin tanta gente. Después ya para las 11, 12 del mediodía, se arma una fila que parece la procesión a la Virgen. Pero cuanto más temprano vamos, más tempranito salimos, vamos a poder disfrutar el paisaje solos. Claro, hay que aprovechar en hacer actividades también por Semana Santa. En Ancash se va a dar el Chavín de Noche y en Guarmey, bueno, Bodyboard, el Festival del Ceviche. Y tienen varias alternativas, entonces. Qué bien. Bueno, sí, como decíamos antes, se puede ir a la costa y se puede ir a la montaña. A mí particularmente la parte de... ¿Cómo se llama? ¿Costa? No, no, Yungay. El Cachejón de Guayla. El Cachejón de Guayla, exacto, me parece. Y tiene mucho para conocer. Exacto. De hecho, es un viaje que me gustaría repetir porque, por ejemplo, Laguna Parón todavía no la hice. Es hermoso. Y ahora también seguramente van a preguntar, pero el clima, ¿cómo está para ir a Guaraz? ¿Cómo está? Justo, contactándome con nuestros compañeros que tenemos en Iperú, Guaraz, en la plaza, muy cerca, nos dice que las lluvias ya han disminuido bastante, así que las actividades turísticas se pueden realizar con normalidad, ¿no? Sobre todo las caminatas que son de un día, que generalmente son las que se realizan, ¿no? Y se puede llegar desde Lima, creo que son como que 8 horas en auto, manejando. Exacto. Son 350, 400 kilómetros, pero bueno, porque es terreno de montaña y todo, son como 8 horas. Y si no es un avión, se puede llegar hasta Guaraz. Ya no. ¿Por qué no? Ya no hay conectividad a Guaraz con avión. Creo que esa aerolínea ya no huele más, ¿no? No, ya no. Yo fincarro, por cierto. Pero pueden aprovechar en hacer paradas en el Norte Chico. Este fin de semana largo van a haber actividades en Guaral, en Barranca. Tenemos también la Procesión del Señor de los Milagros en Barranca. Pueden visitar Puerto Chico, va a haber un campeonato de surf. En Barranca. Ahí en Barranca, en la plena Miraflores. Entonces, en Guaral también y en Chancay. En Chancay. Como están en ruta por la misma Panamericana Norte, hay un desvío hacia Chancay, por ejemplo. Y hay una feria gastronómica, platos típicos de ahí de Chancay. Chancay se está preparando mucho para este feriado, ya que su Semana Santa ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación el año pasado. Entonces, han alistado bastante en cuanto a limpieza para poder recibir a todo el público. Han mejorado en la infraestructura, están haciendo las ferias, ¿no? Entonces, visitemos Chancay y luego continuemos la ruta. Y una pregunta, chicas, porque sé que para Americana Norte, para el Norte Chico, luego para Trujillo, en el camino hay varios sitios arqueológicos para visitar. Así es. Yo visité uno, no me acuerdo el nombre ahora, pero es muy bonito. Tal vez si te refieres más al... saliendo de Lima, casi a dos horas, está Áspero, Bichama, Caral, que de hecho, por ejemplo, Zona Caral tiene... Caral. ¿Cardurria tal vez? Sí, Cardurria igual, tienen actividades que también se van a realizar esta Semana Santa. Entonces, son dos horas, podemos parar ahí y de ahí continuar con el viaje de... Es eso, es un buen descanso en el camino y, bueno, si por ejemplo, si vamos con chicos y todo, está bueno también como para que aprendan un poco todas las culturas que hay acá en el Perú, ¿no? Claro, aparte el sol nos sigue acompañando, entonces nos va a ayudar mucho a visitar playas también, ¿no? Las que hemos mencionado. Caral va a realizar actividades, ¿no, Blanquita? Por esta Semana Santa también. Sí, va a haber una festividad de yoga, meditación, ¿no? Aprovechando esta Semana Santa, va a haber un círculo de fuego, entonces digamos que tienen varias alternativas de actividades, el área de Zona Caral nos está apoyando mucho, así que pueden hacer esto, como les digo, y como podríamos hacerlo también en un viaje, parando, disfrutando de la gastronomía del norte chico, el chancho al palo, el tacu-tacu de mariscos en Barranca. ¡Qué rico! ¿Para qué? ¿Quién querés de vida? Podrían aprovechar, creo que estamos en hora de almuerzo. Ya estamos en hora de almuerzo, vamos a empezar a hablar de comida, ya no quiero morir. Y los sitios arqueológicos no están tan alejados, por ejemplo, si ya llegan a Huacho, a dos horas de Lima, Bandurria está a 20 minutos, ¿no? Y Bichama está a 25 minutos, de Huacho, por ejemplo, ¿no? Aparte de los festivales gastronómicos, hay que ver la parte tal vez cultural, gastronómico, y si quieren playas también, ¿no? Chicas, perdón, yo acá también tengo las preguntas y leo que Eduardo Rubén Huamán Cruz nos invita a visitar Arequipa y el Valle del Colca, dice que el clima está espectacular, está soleado, y la verdad que sí, yo conozco el Valle del Colca y es impresionante. Sí, y además por Semana Santa se van a dar ferias gastronómicas, la comida... Otro lugar de Arequipa, Arequipa es soñada. Las picanterías, ¿no? Postres y platos tradicionales, entonces hay que aprovechar también en complementar... Helado de queso, ¿eh? Sí, queso helado. Queso helado, buenísimo, buenísimo. Bueno, y los que se animan, los que les gusta el turismo aventura, lo que son las caminatas por el Colca, lo bueno que tiene es que no es tan alto como por ejemplo la región de Cusco o la misma Yungay que hablábamos antes, creo que el Valle del Colca máximo tiene 2.000, 2.500, entonces la adaptación a lo que es la altura no es tanto, las caminatas igual son fuertes, pero no hay que adaptarse tanto y bueno, aparte el clima está rico, así que hay que aprovechar. Y la gastronomía, entonces es un complemento perfecto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en la ruta hacia el Cañón del Colca vamos a pasar por una zona así alto, entonces lo recomendable ahí es que no coman en la noche muchas comidas muy pesadas para luego hacer el Cañón del Colca con tranquilidad, ¿no? Muy bien. Chicas, ¿puedo aprovechar para avisarle a la gente que estoy haciendo un concurso para viajar a Arequipa conmigo, para que se ganen dos personas? Así que vayan a mi cuenta de arroba Cocotrips, ¿ok? en Instagram, así dos personas pueden viajar conmigo y se ganan ese premio. Uy, ahí acá estamos las dos. Eso, listo, cerrado, no viaja nadie. Ganar a las chicas. ¿Qué más? Tenemos más preguntas desde nuestra comunidad. Yael Blas nos pregunta, tengo tres días libres la próxima semana, una escapada fuera de Lima. El reto es gastar menos de 150 soles. ¿Qué me recomiendan? Bueno, yo tengo una opción. Por 100 soles te puedo decir por el día a visitar el Cañón de Autilla. Ah, perfecto. A ver, cuéntanos acerca del Cañón de Autilla. El Cañón de Autilla fue, de hecho, el primer video para mi blog, así que fue hace un tiempo, no me acuerdo, creo que eran como que cinco horas de viaje en carro desde Lima, no me acuerdo bien, pero más o menos cinco o seis horas y se hacía un trekking suavecito y yo iba con una empresa que lo que hacíamos era un rappel por el cañón. Por el cañón, claro. Exacto. Ahí se puede hacer rappel, se puede hacer una caminata, a la parte baja hay como una pequeña cascada también. Claro, es una cascada que en realidad no es natural, sino que fue un desvío de un río en una construcción minera que terminaba y te metes en una cueva y hay como un pequeño lago y una cascada que sale de la pared que es espectacular. El Cañón de Autilla pertenece a la zona de Guaruchirí, entonces más o menos son entre tres horas. Ahí está. Igual recuerden, claro, que aprovechemos de contratar servicios formales, es súper importante que en esta Semana Santa, para evitar todo tipo de inconvenientes, estafas y demás, pues contratemos servicios formales y de hecho en la página web de ituqueplanes.com van a encontrar ofertas de rutas cortas por Semana Santa y también rutas en general. Hay 92 ofertas solo por Semana Santa. Qué importante, o sea que en la página de ituqueplanes pueden encontrar servicios formales y ya chequeados. Sí, acá no sé si lo logran ver, pero acá está la página web, pueden entrar desde su celular o desde su casa. Justo, mirá esa de Autilla me parece. Sí, justo, hablando de él. Entonces pueden visitar la página web, van a encontrar 92 ofertas, ahí está todo el detalle y si tienen alguna consulta al respecto, escríbanos al WhatsApp y Perú al 944-492314 o si no, nos llaman al 5748000 para poder atender todas sus dudas. Es increíble, miro las fotos y todas las opciones y todos los lugares que hay para conocer en el Perú, es como que infinito. Bueno, pero qué te iba a decir, volviendo al tema de la seguridad de los servicios formales, bueno, a mí porque me gusta mucho el turismo aventura, eso es importantísimo porque además uno pone en riesgo su vida en algunas cosas. Si uno, no sé, se mete a hacer un rafting o un rappel con gente que no cuida las normas de seguridad básicas, uno puede terminar accidentado. Así que es muy importante, por ahí, no por ahorrarse 20 soles, vayan a cualquier agencia o a cualquier servicio. Igual Indecopi, que es la institución de defensa de los derechos del consumidor en Perú, tiene un press kit para Semana Santa con todas las recomendaciones, entonces ustedes también pueden leerle un poquito para saber cuáles son sus derechos como consumidores. Ellos también tienen un WhatsApp 24 horas, entonces nos pueden escribir para brindarle todos esos datos porque es súper importante tener un respaldo de este tipo de información para no arruinar nuestros cuatro días libres que tenemos por Semana Santa. Y en mi caso yo recomiendo otra zona, por ejemplo Matucana. Me contacté con la municipalidad de Matucana y me han informado que también están realizando ferias gastronómicas, el viernes y domingo va a haber procesión. ¿Cómo se llega? Se llega, bueno, normalmente desde Lima se parte y se va hasta Chosica y de Chosica ya hay movilidad o si vas con un auto propio para ir hasta Matucana. Desde Matucana hay varios temas de cascadas o cataratas. El principal es Antancayo, por ejemplo. Y ahora por Semana Santa va a haber orientadores locales, guías en el lugar, que van a estar ahí prestando su atención durante todo este feriado largo. Así también en San Jerónimo de Surco también va a haber orientadores locales para poder ir hacia la zona de los toboganes de Zongos. Eso te iba a decir. Es muy buena opción esa también económica. Sí, claro. También creo que 100 soles gasté y me llevaron hasta San Jerónimo de Surco y ahí hicimos toboganes de Zongos e hicimos un rappel en Guanano. Buenísimo, buenísimo ese plan y además es para toda la familia. Sí, exacto. Me encantó. Acá le quiero mandar un saludo a Omar, que es un amigo mío de Selva Central y es uno de mis lugares, una de las regiones favoritas mías en el Perú porque es verdad increíble. Hay mucha, mucha opción para hacer las cascadas. Tú recién mencionabas, en la Selva Central está llena y son preciosas. Sí, está la Cataluña de Mayos. Además pueden aprovechar y ir en el tren turístico. El tren turístico sale el jueves 18. Entonces tenemos la salida del tren turístico ese día. ¿Hay un tren a Selva Central? Claro, desde Lima a Huancayo. Ah, ¿por qué no me avisaron? Yo me fui en carro. Escríbenos. Ahora es el número de WhatsApp y Perú. Ahí tenés toda la información. Te vamos a ayudar con tu viaje. Muy bien. Así que aprovechen para visitar lo que es Selva Central. Y también un poquito más allá está lo que son las colonias austro-alemanas, Oxapampa y Pozuzo, que son dos lugares preciosos. ¿Han ido, chicas? Sí, claro. Y de hecho es bueno que nos escriban porque en el caso de Selva Central Pasco... Me retan acá porque es otro... Bueno, pero no importa, pero es la región porque me retan. La Merced, San Ramón, eso es Junín y Oxapampa ya es Pasco. Claro, te recomendaría a Tarma, por ejemplo, ¿no? Tarma se alista porque hacen una alfombra de flores espectacular. Entonces Tarma podrían visitar y la Merced. El lugar donde se cultivan las flores, ¿no? Exacto, así es. Eso está camino a... Camino, exacto. Por la carretera central entran a Tarma y luego a Tarma entran hacia la zona de la Merced para que visiten las cascadas, ¿no? Le quiero mandar un beso a Camila que me corrige ahí las... Pero lo dije bien, lo dije bien. De todas maneras les recomendamos siempre comunicarse con nosotros porque todos los días nosotros hacemos un monitoreo respecto a los accesos. Sabemos que la selva central ha estado muy golpeada y castigada en esta época. Así que les recomendamos escribirnos. Nosotros nos comunicamos con la policía de carreteras, con SUTRAN, que son entidades que ven este tema. Entonces comuníquense con nosotros para ver el tema de accesos antes de viajar a la selva central. Muy bien. ¿Qué más? ¿Tenemos más preguntas? Tenemos un nuevo comentario de Richard Morote que te dice Habla Coco sobre Apurímac y Ayacucho. Mira, es una región que todavía no conozco. Ahora dentro de... Pasando Semana Santa me voy a ir a Cusco y de ahí voy a hacer la caminata a Choquequirao, que es un destino que por ahora no es tan conocido. Está en el límite con Apurímac, pero no conozco ni Apurímac ni Ayacucho. Son lugares pendientes. Sé que en la Semana Santa Ayacucho es un lugar especial, ¿no? Es la segunda más importante a nivel mundial, de hecho. La Semana Santa en Ayacucho es tradicional y para los que quieren ir a Ayacucho, porque yo sé que es súper importante. Entonces, como recomendación, contratar servicios formales. Hasta ahorita pueden hacerlo vía terrestre. Los accesos por el momento están bien. Así que por ese lado no tenemos ninguna restricción. Complementen sus visitas... Perdón, su viaje haciendo visitas a lugares turísticos que hay en Ayacucho. De hecho, uno de los paquetes de ituqueplanes.com es por 40 soles y estando ya en Ayacucho, aprovechas en visitar varios sitios arqueológicos. Recordemos que las procesiones y actividades eucarísticas se dan por la noche. Entonces, podemos aprovechar durante el día en visitar un poquito y conocer un poco de Ayacucho, por ejemplo. Y uno cuando llega le da la información de a qué hora van a ser las procesiones y todo. Por supuesto. De hecho, nosotros tenemos el programa, ¿verdad, Lizette? El programa de la Semana Santa en Ayacucho, con los días y horarios, nos pueden escribir al WhatsApp y nosotros se los enviamos directamente al programa. Yo todavía no, como les decía, todavía no fui, pero mi plan es conocer la ciudad de Ayacucho y conocer Milpu, que es un lugar que también en el último tiempo ha como que explotado. Y es temporada, entonces pueden aprovechar. Es temporada ahora. Sí, también. Igual en el caso de Apurimac, Pampachiri, es uno de los lugares también que más se visita justo del lado de Ayacucho, cerca. Entonces pueden aprovechar y visitar también Pampachiri en Apurimac. ¿Y qué se puede comer en Ayacucho? ¿Hay una comida especial en Ayacucho o no? En Ayacucho es la puca picante, ¿no? Es un placer tradicional de la zona. Y aparte de eso, bueno, en Ayacucho puedes aprovechar también en visitar Vilcajuamán. Ayacucho es una ciudad que a mí me sorprende. Yo estuve años pasados en Semana Santa y lo que me sorprendió fue el domingo de Resurrección. El Anda es gigante, es muy bonito la parte de cuando... Es como que es una de las épocas más lindas para ir a Ayacucho, ¿no? Sí, por supuesto. En Semana Santa. Muy lindas, pero hay muchísima gente. Pero hay mucha gente, entonces hay que reservar con anticipación todo el alojamiento. Ahora, aparte, bueno, de la procesión está Huari, las Pampas de Quinoa, ¿no? Vilcajuamán. Vilcajuamán. Milpu. En Ayacucho se mezclan muchas culturas. Tanto pre-inca por Huari y tanto inca por Vilcajuamán, ¿no? Entonces, es súper interesante. Debe ser súper interesante. Qué bueno. Sí, es un valle muy bonito. Lo tengo recontrapendiente. Este año, sin falta, voy a ir a visitar Ayacucho. Sí, Andahuaylas, en el caso de Pampachiri, hay una zona que es conocida como la Casa de los Pitufos, ¿no? Son construcciones que tienen en forma de las casitas de los Pitufos, ¿no? Hechas a base de piedra. Entonces, ahora, actualmente, muchas personas están que quieren conocer, ¿no? Desde Andahuaylas, son aún tres horas más para poder llegar hacia esa zona. Así que, nos pueden contactar y le podemos brindar mayor información. Ahí nos van a hacer más preguntas. A ver. Y recuerden, no arriesguen tu experiencia contratando servicios informales. Consulta el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados antes de contratar un servicio. Y, además, les recordamos que en ituqueplanes.com tenemos descuentos de hasta 50% en servicios turísticos formales. Tenemos una nueva pregunta ahora de Luz Caicho. Hola, les agradeceré informar sobre cómo llegar a la Ciudad Sagrada de Caral. A ver, chicas. Hola, Luis, ¿qué tal? Bueno, hay diferentes alternativas. Uno que puede ser con zona Caral, ¿no? Que tiene las opciones para poder llegar hasta el lugar. Son tres horas y media aproximadamente. Tienen que pasar por todo lo que es la Panamericana Norte, ¿no? ¿Kilómetros? Cerquita, entonces. 180 kilómetros aproximadamente, ¿no? Hacia el norte, 184 kilómetros. Y luego son 20 kilómetros más para poder acceder hacia la misma Ciudad Sagrada de Caral. Sí, hay un desvío en el óvalo de la Panamericana Norte que los va a llevar rumbo a Caral. Como dijo mi compañera, son menos de 20 minutos y lo hacen en movilidad propia. Y si no pueden ir a zona Caral, tienen página web también. Todavía tienen cupos disponibles para su programa de dos días, una noche de yoga y meditación que lo mencionamos hace un momento. Igual los sitios arqueológicos AS, pero Bichama también pueden visitarlos también con zona Caral. Y es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, ¿no? Exacto, es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Así que qué bueno que nos hayas hecho la pregunta porque es muy interesante uno de los sitios arqueológicos más importantes. Y es importante que también los peruanos valoren y sepan que hay mucha variedad, mucha riqueza en este país, pero que valoren ese tipo de cosas. No todos los países tienen una civilización más antigua del mundo y pueden ir a apreciar y a conocer lo que era. Y además tan cerca a Lima para los limeños en este caso, ¿no? Esto es súper cerca. Así es. Seguimos. Jonathan Arias nos pregunta, duda en Puno, ¿qué se puede hacer? En Puno. En Puno. Ah, perfecto. En el caso de Puno, igual, bueno, tienes las islas. La gotitica acá. No sé si has tenido la oportunidad de ir. No, todavía. Es más turismo vivencial, las islas Taquile, Amantaní, Uros, entonces depende de cuánto tiempo disponible vayan a tener, pueden hacer dos días, una noche y visitar las tres islas. Y es realmente la convivencia con las comunidades es bastante rica, es importantísimo. El la gotitica acá es impresionante. Sí, me han dicho que es altísimo y que hay que ir poco a poco y suave porque te puede pegar la altura, pero pésimo. Sí, bueno. Puno está a 3,800 metros sobre el nivel del mar. Yo tuve la experiencia, he estado año pasado en Puno. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien, felizmente. Hice el tour de Uros, es una isla flotante. Luego me fui a Amantaní. En Amantaní normalmente se paran con las familias, ¿no? Para que puedas convivir con ellos y puedas vivir con ellos. ¿Y tú te quedas la noche ahí en la isla? Te quedas la noche con las familias. ¿Y cómo es? ¿Es una isla de paja? La isla de los sures es una isla así hecha a base de Totoro. Ah, claro. Esa pieza normalmente lo van cambiando cada cierto tiempo, los mismos pobladores. Así que es interesante. Y le van explicando, ¿no? Cómo hacen ese proceso. Mira. Pero la isla Amantaní sí es tierra. Y ahí normalmente lo que hacen es, cada turista o cada persona se va con las familias. Todas las familias usualmente tienen la misma, por ejemplo, el mismo almuerzo. Están capacitados para poder recibir a los turistas. Luego llega un tiempo en que normalmente se visten, ¿no? Como los pobladores y todos estamos igualitos, ¿no? Nos vamos a un local, ¿no? Ah, te vestiste. Sí, exacto. Con la ropa típica. Con la ropa típica. Nos vamos a un local y en el local normalmente estás una hora o dos horas acompañando con un pequeño grupo donde todos empiezan a bailar con la misma gente local. He visto, se usa mucho la flauta, ¿no? He visto el baile y los hombres se ponen como una máscara de lana, como si fuese unos diablos, ¿no? Ya, exacto. La diablada funeña, ¿no? Ah, ahí está. Y normalmente ya al día siguiente se hace una caminata hacia taquile. Taquile lo característico es que ahí tejen los hombres. Los tejidos de ahí son muy finos, muy bonitos. Así que aprovechen en colaborar con los pobladores locales, ¿no? Y para poder mejorar el lugar, ¿no? Y siempre la recomendación es que no consuman comida muy pesada porque realmente si no la altura les va a afectar. Sabemos que lo muy grasoso, la comida muy pesada digiere más lento y en altura, imagínate, es muchísimo más. Entonces, para que no les vaya mal, en este tema pues consuman algo ligero, suave. Y en su último día tal vez podrían consumir alguna pizza al horno que también es tradicional. Qué rico. Ya estáis hablando de comida, ¿vos? No, yo le quiero recordar a la gente que está buenísimo que viajen, está buenísimo que recorran, pero también está buenísimo que cuidemos los lugares que visitamos. Por favor, no tiren basura. Si se llevan una gaseosa, una cerveza, un paquete de galletitas, guárdense el paquete y lo tiran después en un tacho si es que no hay un lugar donde tirarlo, ¿no? Porque es impresionante, hay lugares que son tan bonitos y a veces están descuidados que da mucha pena y mucha bronca y la verdad es que no corresponde. Nosotros tenemos que dejar los lugares, te diría mejor, de que como los encontramos. Si vemos un papel, los levantamos y los metemos en el bolsillo. Así que nada, hacer esa recomendación. Seguimos con una pregunta más. Ahora nos dicen, ¿cuáles son los atractivos que puedo visitar en Cajamarca en Semana Santa? Y Cajamarca también es hermoso. No sé si han tenido la oportunidad de ir, pero por ejemplo, de los atractivos convencionales que le voy a hablar yo, porque Elisa ha ido a uno no convencional que ya nos va a contar en un ratito. A ver. Bueno, tienen Cumbemayo, las Ventanillas de Otusco, la Granja Porcón, pues pueden aprovechar en ir a esos lugares. Y un city tour que lo pueden hacer ustedes mismos y visitar la iglesia de Santa Polonia, El Mirador también, están cerquísimas, la Hacienda Colpa, donde llaman a las vaquitas por su nombre y es una experiencia muy agradable, sí. Y la, bueno, la Granja Porcón también que tiene actividades, es más que todo vivencial, también tiene un hospedaje dentro de la Granja Porcón y es hermoso, es espectacular la experiencia de estar, bueno, en altura igual, un poco, les puede chocar por ahí, pero el manjar blanco, las rosquitas, que son magníficas. Qué rico. Es tradicional también de Cajamarca y es lo primero que tienen que traer las personas que vienen como subvenir aquí. Bueno, si alguno se va para Cajamarca me trae un manjar blanco, por favor, que los trae. Y, claro, y en el caso de la Laguna San Nicolás. Sí, así es Blanquita, la Laguna San Nicolás de Namora es uno de los atractivos que se está ofreciendo ahora. Antes salía solamente día de semana, digamos, cuando yo fui, salía un miércoles nada más. Ahora salen todos los días, de ocho y media de la mañana a cuatro de la tarde, las atractivas de viaje lo están ofreciendo. Y normalmente ofrecen como un tipo de turismo vivencial, rural, ¿no?, para poder pasear en la laguna. Luego, aparte, les lleva a una zona arqueológica que se llama Zapito, formaciones en forma de Zapito. Y una zona de guitarreros, donde pueden ver las guitarritas, ¿no?, esto típico de ahí de la zona. Así que Cajamarca es un lugar imperdible. Hay que ir. Así es, de todas maneras. Jimmy Guerrero nos pregunta, quisiera ir con mi mamá a Arequipa en auto, pero ¿qué consejos me dan para visitar durante la ruta? Hasta el momento no hemos tenido ningún reporte. En el caso de Arequipa, la ruta, la vía Lima-Arequipa está completamente despejada. Sin embargo, les recomendamos que contacten con nosotros antes, porque tú sabes que los factores climatológicos son impredecibles. Entonces, es mejor que nos consulten para nosotros coordinar con nuestra oficina de IPERU en Nazca, porque es parte de la ruta hacia Arequipa, para saber si tienen algún inconveniente en la ruta. Así que pueden hacer también una parada ahí, en vez de manejar... En San Fernando de Marcona también se puede camino a Arequipa, me parece. Exacto, de Lima-Arequipa son casi 14 horas de viaje, entonces para aprovechar en ruta y no les canse mucho manejar, sobre todo si hay una sola persona haciéndolo, es recomendable parar, por ejemplo, en Paracas, Ica, Nazca... Bueno, es que para ese lado tienes Paracas, tienes Ica, tienes San Fernando de Marcona, es un poquito más allá, también son unas playas muy lindas, además son reservas naturales, están súper bien cuidadas. Y ya para el lado de Arequipa, una recomendación, hay una reserva que se llama Salina y Aguada Blanca, es un lugar, o sea, en realidad es gigante, creo que tiene como que te dijese 200.000 hectáreas, conocerlo todo es imposible, pero yo estuve ahí en una cascada que se llama Pillones, esto es entre Arequipa y el Cañón del Colca. En la ruta pueden contratar el tour que lo lleva a la cascada de Pillones, que es una cascada inmensa, impresionante, una cantidad de agua increíble, y yo fui y te digo, la verdad estaba solo, no había nadie, me imagino que ahora en Semana Santa va a haber más gente, va a estar más visitado, pero son esos lugares que a mí me gusta en general poder apreciarlos sin tanta gente porque podés apreciar la naturaleza como que más tranquilo, ¿no? Así que es una buena recomendación. Por supuesto, es una magnífica recomendación, igual si quieren ir a San Fernando, recuerden que el carro tiene que ser 4x4, o en todo caso, si no lo tuviesen, pues contratan el servicio de una agencia de viajes formal para que no tengan ningún problema. Marcona tiene unas playas muy bonitas, donde normalmente en un día normal no hay mucha gente, tienen la playa Lobitos, la playa Hermosa, playa Leones, por ejemplo, estuve por allá visitando esa zona y se las recomiendo para que visiten aparte de Punta San Juan, ¿no? Donde pueden ver lobitos de mar, pingüinos. ¿Pingüinos hay también? Eso te iba a preguntar. Entonces aprovechen y visiten las playas, ¿no? Qué bonito. Bueno, y más cerca, antes de Marcona está Paracas, que es un lugar súper tranquilo, muy lindo. El típico tour para toda la familia es la Isla Ballesta, pero también se puede ir solamente a estar en la playa, tranquilo. Pero ahí también se pueden hacer deportes, se puede hacer kite, se puede hacer windsurf, se hace mucho zap también, ahí había remo por Paracas, así que es un destino también muy bonito y cerca de Lima. Ah, ¿por qué? Claro, dentro de la Reserva Nacional de Paracas tenemos varias playas chiquitas, ¿no? Entonces aprovechamos. La playa Roja, ¿no? La Mina. La Mina, famosa también. Entonces hay varias opciones. Y recuerden dejarlas limpias, por favor. Ah, sí. ¿Qué más? Tenemos la última pregunta de Cataleya GN. N nos pide información de Huancayo, actividades, por favor. ¿Huancaya o Huancayo? Huancayo, parte de la selva central. ¿Sí? Sí, en el caso de Huancayo, bueno, tienen varias opciones dentro de la región, tienen el Parque de la Identidad, la Plaza de la Institución. El nevado de Huaytapayana, de hecho, está muy cerca a Lima, entonces pueden hacer un full day o dos días, una noche, y el nevado realmente es uno de los lugares más bonitos. ¿Y cómo se llega al nevado? Bueno, tienes de aquí, desde Lima, unas ocho horas más o menos, y luego dos o tres horas caminando hacia el mismo pie del nevado del Huaytapayana. Mirá. Entonces también podría ser una opción. Igual nos consultan sobre los accesos, por favor. Tienen pisigranjas, tienen la Laguna de Paca, que está en Jauja, por ejemplo. ¿Conozco la Laguna de Paca? Ajá. Concepción, el convento de Ocopa, para quienes gustan más del tema religioso, ¿no? Y, bueno, eso es parte de las actividades que pueden hacer allí. Y yo aprovecho, ya que relacionados a Huancayo, con Huancaya, que no tiene nada que ver, pero es un lugar que en los últimos tiempos se ha hecho bastante popular porque es hermoso, realmente increíble. Me han preguntado bastantes veces si se llega bien en auto. Sí, se llega bien en auto. Son también como unas 6, 7 horas para llegar hasta allá. ¿Recontra vale la pena? Ustedes, chicas, me decían, porque es un lugar chiquito que uno se aloja, digamos, en los lugares donde los propios locales brindan. Ustedes me decían que ahora ampliaron la capacidad. Sí, claro, van a habilitar nuevos lugares donde pueden hospedarse, no solo en Huancaya, porque la gente gusta mucho de hacer camping. Es que el paisaje, como tú dices, es precioso. Las fotos que van a tomar son hermosas. Hace mucho frío, sí, pero hay gente que les gusta acampar, como pasa también en Rupa. Entonces, justo Lisette ha consultado este tema y tiene más información de qué lugares han habilitado para poder acampar. Por ejemplo, tienen Vitis, tienen la zona de Laraos, tienen la zona de Alice, tienen la zona de Carania. Asimismo, va a haber una feria agropecuaria en la zona de Yapay, que es la, digamos, como la puerta de entrada. Desde ahí uno, ya luego, a unos kilómetros está para la zona de Laraos, luego si continúa sigue la zona de Huancaya. Se puede comprar mieles, hay artesanías, ¿no? Hay productos de las andenerías, ¿no? Porque ahí es típico la papa de los andenes de Laraos, por ejemplo. Y luego ya aprovechen la visita y se van hacia la Laguna de Guadua. Espectacular, la Laguna de Guadua es impresionante. Aprovechen, se pueden sacar unos botecitos para ir a remar. Claro, sí. Y aprovechen de visitar la feria agroecológica, que también va a darse ahí en la reserva de Norgia Ulloscochos. Así que tienen un montón de alternativas. Aparte de eso, también va a haber un festival de la trucha, ¿no? Hablando de Semana Santa, consuman pescado. El día viernes 19 de abril, en la zona de Alice, en la zona de la reserva, ¿no? En el área natural de Huancaya, va a haber el tema de las truchas. Es muy típico de la zona y la sirven en todas las variedades. En ceviche, a la plancha, a la parrilla. O sea, hay muchas formas de comer trucha y es riquísima. Así que aprovechen para comer rico pescado. Y hablando de eso, también en la ruta de acá de Lima, porque esa ruta es buena para ir por la zona de Cerro Azul, por ejemplo. Me encanta Cerro Azul, es una de mis playas favoritas, sí. Para que visten las playas. Buenísima la playa de Cerro Azul. Tiene buenas olas para correr. Ajá. Y también tiene muy buen ceviche. Y también va a haber una feria agroecológica ahí. Es súper importante resaltar este tipo de ferias. Porque los mismos agricultores muestran los productos que ellos tienen. Entonces, aportemos con eso para que ellos también tengan sus propios ingresos del turismo ahora con este feriado largo del 18-20. Un recuerdito, un chaberito, esas cosas. Siempre apoyan a las comunidades y hace una diferencia importante. Luego de Cerro Azul ya se van a Lunahuaná y luego de Lunahuaná se van a Huancaya, a Laraos, a Alice, a Viti, Vica. Chicas, pero miren que la gente tiene cuatro días, no dos meses. No, pero esa actividad, por ejemplo, si quieren hacer en Noryaoyos, esas actividades que ha mencionado Liz, Lunahuaná y Noryaoyos, ¿en estos cuatro días? ¿Con tres días o dos días? Sí, es verdad. ¿En verdad sí les alcanza? Sí, sí, es cierto. ¿Qué más? Listo, estamos ya llegando al final de esta transmisión en vivo. Les recordamos a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales que visiten el portal de viajes y tuqueplenes.com, donde podrán encontrar toda la información de las 25 regiones del Perú y además ofertas de viaje. Y además les recordamos contratar siempre servicios formales y si se dan el tiempo de consultar el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados antes de contratar los servicios turísticos. Si tienen algo más, Blanca, Lisette, Coco, ¿qué decir para despedirnos de esa transmisión? Bueno, agradecerte, Coco, la presencia. Yo sé que tienes muchos seguidores y que esto va a llegar a muchas personas, sobre todo para que puedan planificar sus viajes, consumir servicios formales, como ya lo hemos mencionado casi toda la transmisión, ser ecoamigables, por favor, con el medio ambiente. Escríbanos al WhatsApp y Perú, 944-492-314, al 574-8000, al correo electrónico también nos pueden escribir. Nosotros agradecemos tu presencia aquí, esperamos tener la oportunidad de volver a tenerte con nosotros. Gracias, para mí fue un placer haber venido acá, muchísimas gracias por esta invitación. Y decirle nada a toda la gente que está del otro lado, que aprovechen la Semana Santa para viajar por el Perú, que realmente valoren el país que tiene, porque hay mucha variedad y es muy, muy rico. Muchas veces uno cuando, por ahí, no sé, en Argentina conozco gente que no conoce el país, bueno, aprovechen para conocer su propio país porque tiene muchas cosas para hacer, tiene, bueno, sierra, costa y selva y bueno, nada. Y además es mucho más económico que salir para afuera y muchas veces ni siquiera vale la pena. Así que bueno, que tengan una linda Semana Santa, chicas, para toda la gente del otro lado y que lo disfruten en familia. Así es, gracias Coca nuevamente y bueno, lo bueno de viajar, disfruten, desconectense, viajen con su familia, con los amigos, con su pareja y a disfrutar de este feriado. Visiten la página web y tuqueplanes.com. Chao.